¡Bum! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy SolublaLar y les traigo un video más de GTA Online. Y bueno, en esta ocasión les traigo el método para tener los hombros invisibles con el personaje mujer. ¿Ok? Y bueno, lo que tendremos que tener es un departamento y estar en él. Nos vamos a ir directamente a lo que viene siendo el armario o donde están todas las ropas y nos vamos a ir directamente a las prendas superiores. Ahí nos vamos a colocar un chaleco. Aquí pues elegiremos el chaleco que más nos guste. Yo voy a ponerme aquí este blanco y si queremos podremos modificar lo que viene siendo las camisas de chaleco. ¿Ok? Aquí pues ponemos alguno que nos guste también y ya que tengamos esto lo que haremos es muy muy sencillo. Nos vamos a ir directamente a los guantes y colocaremos unos guantes que nos agraden también para poder pues modear o modificar este conjunto con los hombros invisibles. ¿Ok? Ya que lo que restaría es ponernos un chaleco, no importa cuál, ya que lo tengamos vamos a guardar el conjunto en un espacio. ¿Ok? Ya que lo tengamos guardado lo que vamos a hacer es irnos directamente a los conjuntos de overoles. Aquí nos vamos a colocar un conjunto que tenga la máscara de gas. ¿Ok? Y vamos a ir directamente a donde está el telescopio. Ahí haremos el truco de correr y meternos rápidamente para que se nos quite lo que viene siendo la máscara. Ya que se haya quitado lo que vamos a hacer es abrir el menú de interacción y nos vamos a poner el conjunto en el cual acabamos de guardar. Nos alejamos y se colocará lo que viene siendo la máscara de gas. ¿Ok? Entonces lo que haremos es ir a guardarlo nuevamente. Ya que esté guardado lo que vamos a hacer es salirnos de preferencia del departamento. Esto pues para hacer que nos unamos más rápido a una actividad. Ya que estemos afuera sacaremos nuestro celular y nos iremos a actividades rápidas. Nos vamos a ir directamente a jugar una captura y vamos a esperar a que nos mande a la actividad. Esto puede tardar algunos minutos así que no se desesperen. Ya que nos haya cargado la actividad lo que haremos es iniciarla normalmente como iniciamos cualquier otra actividad, captura o cualquier partida. ¿Ok? Aquí simplemente esperamos a que los demás también confirmen. Y ya que estemos adentro rápidamente en cuanto nos suelte la cinemática vamos a abrir el menú de interacción y nos vamos a quitar el chaleco. Aquí pues como estamos en una captura muy muy cerrada pues no alcancé a hacer eso. Pero no se preocupen si a ustedes les pasa lo mismo que a mí que me matan y no logro quitar lo que viene siendo pues el chaleco. No se preocupen. Al reaparecer pues ya nos lo quitaremos rápidamente y nos saldremos con el celular de lo que viene siendo la actividad. Y bueno ya una vez que nos hayamos salido como lo estoy haciendo yo pues esperaremos simplemente de la nube a que nos baje y ya tendremos nuestro conjunto sin hombros totalmente invisible. Y como pueden ver bueno aquí se me puso el chaleco nuevamente entonces lo que voy a hacer es volver a quitarmelo. ¿Ok? Y como les digo esto es muy muy fácil para hacer el truco este para personaje mujer. Así que pues rápido háganlo antes de que Rockstar lo parche y pues muchas gracias por ver el video. Yo sin más me despido. Yo soy Solu Blalar y nos veremos en el sexy pero sensual futuro.